de perspectivas MX. Presidente, hace unos días trascendió que agentes de la Fiscalía de Quintana Roo dejaron ir por un pago de 15 millones de pesos a José Gil Quintero, sobrino de Caro Quintero, al ser ubicado en un restaurante de esta entidad. Este personaje, bueno, pues ha sido señalado por ser uno de los principales generadores de violencia en zonas del sur y norte de nuestro país. Este caso, bueno, pues se puede a lo mejor sumar a otros en donde se ha velado fallas en el sistema de persecución de delitos, como el caso de Mario Aburto y Juan Collado, entre otros. Le han informado sobre este hecho, cómo lo califica, ya que la percepción de la ciudadanía es de que, pues, es un caso más de corrupción, de impunidad y de nexos entre autoridades con la delincuencia organizada. Y justamente hablando del crimen organizado, también preguntarle, presidente, ¿qué reporte tiene sobre lo sucedido en Tamaulipas con los piperos, quienes por presiones de estas células tuvieron que tirar miles de litros de gasolina en caminos rurales y un paro laboral que realizaron el sábado? ¿Qué tiene, qué información tiene sobre estos dos hechos? Bueno, acerca de… ¿podrías informar? Claro. A propósito. A propósito. Justamente lo comentamos en la mesa de seguridad. Se hizo una investigación de manera inmediata con todas las fotografías, con los videos desde la llegada de la presunta persona que confundieron con esta persona vinculada con el crimen. Nos ayudaron todas las, quiero decirlo, todas las fuerzas federales. Se hizo una investigación profunda, incluso de la fisonomía de la persona que fue detenida y está completamente comprobado que no es la persona que algunas, algún medio dijo que era. Está completamente comprobado y hemos entregado un reporte completo, pero además con investigación, con reconocimiento facial, con inteligencia sobre quién era. Está completamente identificada la persona, la pareja con quien iba la persona, cuándo llegó, cómo llegó, en qué coche, cuando ingresan al restaurante, porque lo que dicen es que ingresa a un restaurante en Tulum. Cuando llega el restaurante, cuando llegan los agentes, cuando se le entrevista, cuando sale, cuando se va a su hotel, cuando sale el día siguiente hotel y está completamente identificada la persona y la pareja con la que iba, no es la persona que se dijo que era vinculada con el narcotráfico, es un civil. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, entonces, ya queda claro. ¿Quién fue el que dio esa información? Hubo varios medios que tocaron esa información. Es que hay que estar muy atentos porque se dedican a difundir mentiras. Son medios de manipulación y no se para, pues. Y hay que estar. Qué bueno que existen las mañaneras porque se ejerce el derecho de réplica. Si no, imagínense cómo tendrían a la gente con tanta manipulación.